Ahora el micro de... Mi nombre es Marina Faes y soy profesora en Amici y formación en Fitness y Salud. Y hoy te voy a contar acerca del instructorado en entrenamiento funcional. Este instructorado está dirigido a todas aquellas personas que quieran capacitarse en esta nueva técnica sumamente novedosa, en la cual trabajamos sobre el equilibrio, la estabilidad y la agilidad, entre otras. Dentro de este instructorado nosotros trabajamos con elementos bastante famosos hoy en día, que son los elementos de inestabilidad. Estos elementos nos sirven para desafiar a nuestro cuerpo. Podemos utilizar superficies duras en las cuales podamos mantener el equilibrio, superficies blandas, algunas más difíciles que otras. Y lo que le enseñamos a los alumnos en este instructorado es cómo utilizar correctamente estos tres elementos de suma importancia para el trabajo proprioceptivo. La regularidad de cursado de este instructorado son nueve encuentros intensivos a realizarse una vez al mes, comenzando a las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. El inicio de este curso es en el mes de agosto. Te esperamos en Amici, formación en fitness y salud. Hasta la próxima.